Caramelo de tonos dorados como el sol, que a diario quema el rostro de sus vendedores, cuyos moldes más comunes son las momias, calaveras borrachas y catrinas, artesanías que tienen como límite la imaginación, y como principal herramienta de trabajo, las manos de sus creadores. Las charamuscas son unos dulces típicos de la ciudad de Guanajuato, sus primeras elaboraciones datan entre los años 50, José Luis Castillo Díaz y Pablo Banderas han sido considerados como los pioneros en el arte de trabajar y modelar el caramelo. Poco a poco la costumbre de las charamuscas fue cobrando fuerza en Guanajuato, ya mediados del siglo XX ya era toda una tradición, y quienes la elaboraban comenzaban a dar a conocer los dulces en todo el país. Sobre todo comenzaron a vender las charamuscas en el Museo de las Momias, con lo que sellaron la relación entre estos dos atractivos de Guanajuato. Básicamente las charamuscas están hechas de piloncillo y mantequilla, sin embargo pueden llevar algún sabor como coco o nuez, que son los más tradicionales. Los ingredientes para elaborar las charamuscas no son muy complicados, el arte de este dulce reside sobre todo en saber manejarlo para elaborar complicadas figuras de momia y calaveras, como hacen los artesanos del estado de Guanajuato. Su elaboración es todo un arte, ya que para poder disfrutar de esta delicia, los artesanos invierten casi 5 horas en la preparación y modelado, sin tomar en cuenta el tiempo de decoración y arreglo. Al paso del tiempo, las charamuscas se convirtieron en todo un símbolo, pero también se adaptan. Hace algún tiempo, cuando en Guanajuato se emitió una ley que prohibía besarse en la vía pública, comenzaron a aparecer las charamuscas besuconas, es decir, representaciones de parejas de momias besándose. Ahí está el dato para que lo presumas. Yo soy Lalo McGuire y estás en Contigo Hoy.